¿A qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? En una barca de tabacón. La respuesta correcta es B. La respuesta correcta es correcta porque Ayuntamiento significa Town Hall. La respuesta correcta es correcta porque Banco significa Bank. La respuesta correcta es correcta porque Centro de Estética significa Beauty Salon. Entonces la respuesta correcta es en un estanco. La respuesta correcta es correcta. La respuesta correcta es correcta. No. No. Gracias por ver el video